¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos con VlogsFruit, del tercer video de VlogsFruit, bestia, Agdari bien fan de VlogsFruit, bueno, en el video de hoy vamos a hacer un par de objetivos que tengo en mente, para la gente que no sepa, he despertado la douj, mucha gente se quejó de mi, hay, el Agdari, despertando la douj a nivel 700, no está ni en el tercer silla, bla bla bla, solo puedo decir, bola de envidiosos, como se pueden dar cuenta tengo todos los ataques ya, los nuevos de la douj, miren, están bien bonitos la verdad, el único ataque que me falta es la V, que también ya lo tengo despertado, el problema es que me falta la maestría, por ahí me dijeron que en esta isla se conseguió una llave, que es para conseguir la espada de Rengoku, me dijeron que matando a sus güeyes me la dan a los random, el objetivo de hoy es obtener esa llave para tener la espada de Rengoku, el segundo objetivo es tener la maestría suficiente para ver el último ataque de douj, y mi cuarto objetivo por así, ¿Cuál era mi primer objetivo? Ok, ok, a ver, primer objetivo, tener la llave y obtener la espada de Rengoku, segundo objetivo, despertar, bueno, tener la maestría al 300 para ver todos los ataques, y mi tercer objetivo va a ser avanzar un poco en niveles, porque estoy un poco pochito, hay que ser sincero, nivel 710 es muy poquito, yo creo que tal es un nivel 900, un nivel 1000, es más que suficiente, ¿no? De primeras me voy a poner a farmear un cuento a estos chavos, y vamos a ver que rollo, como se pueden dar cuenta que ya los acumulamos, lo que voy a hacer primero va a ser tirarles este ataque, porque con este atrapó a todos, que hermosa es la douj, la verdad, eh, está súper preciosa, luego tiramos este que le va a dar la gran mayoría, luego tiramos la explot... Ah, que mami, que no le dio a todos los demás, no los saque volando, es casi lo mismo, toma que se acerque, pum, les tronamos el cohete, los arremangamos con la dona, uy, güey, se me ponchó la dona, les pego con esa madre, muertos, pum, muerto... Por cierto, también quiero agradecer al paputilín de Julius, se lo agradezco muchísimo a ese suscriptor, se ha comprado membresía, el crack rico rico, y aparte me compró el por 2 de master, y entonces se lo agradezco un montón, fue un regalito de él, y la verdad lo aprecio mucho, ya que con eso voy a poder subir más rápido la douj, y voy a poder mejorarla muchísimo más rápido, ¿ok? Pero bueno, un farmito de volada, y a ver qué pasa Ah, se pueden agarrar a varios, lol, creí que nomás era uno ¡Qué cool! Mi pregunta es, ¿por qué...? ¡Llegó! La tortuga mística llegó, le envió un mensaje y me había ignorado al perro maldito Este ataque aquí sí hace daño, en GPO no hace daño ese ataque Eso es lo que no me gusta de GPO, eh Que el ataque más visualmente perrón, no hace nada de daño A lo que sí no me gusta es que las donas se ven como trabadas el movimiento, me estresa un poquito No me gusta mucho del todo ¡Estia, pinches vatos! Es que me cae mal que tengan una Slash, la neta Eh, ¿por qué me puedo matar si tengo esta cosa activada, es cierto? Apenas lo voy pensando, eh Ahorita como me hicieron, le hicieron para pegarme ¡A la madre! Un espazo me lo quita, ¿qué rollo? Y apenas llevamos como 5 minutos, ya me aburrí ¿Cuántos minutos hay que... ¿Cuántos minutos hay que farmear esto, papus? ¿Se los juro? Llegamos como 3 minutos, 5 minutos, pero ya me aburrí bien, culé ¿Ves? Este güey me hizo sentir como la pinche morra interesada, eh Hola, ay no, de seguro trabajas en el basurero Y el vato, ¿qué? No, y sale en su Ferrari Ay, papusito, déjame subirme a tu carro Lo siento, no subo interesada Bestia, así me acabo de sentir, pinche güey Oye, fuera de Pride, pinche Julius, qué mal me cae, neta Pinche Julius, qué mal me cae, neta Yo le... yo... a ese güey bestia también que me cae Y yo le hablaría para otras cosas, no solamente le hablaría para... Para jugar Bloxfruit o algo por el estilo, fuera de Pride Yo sí le hablaría de buena forma Para platicar o para jugar alguna otra cosa, eh Y qué culé que crea que nomás le hablo por Bloxfruit, bestia Me partió el corazón porque yo sí lo aprecio más ching, ¿saben? Ojito, va a volar, va a volar, eh, va a volar A ver, a ver, a ver, ya activé el pipí Pero no volé De en adelante va a ser el maestro Chifurtuga ¿Chifurtuga o Chifurtuga? ¿Cómo suena más chido? No sé cómo suena más chido, la neta Me mató el hijo de su madre, pinche vato de hielo, neta ¿Así se ven en One Piece esos güeyes de hielo o...? ¿O no son canon el diseño? ¿El diseño es canon o no es canon, duda? Pinche maestro, cómo chinga que me active el buzo el hijo de su madre, neta Pero bueno, está bien, ¿no? Así se mejora el buzo Haki, pero bestia Neta, cómo me chinga Cómo me chinga que active el buzo o el Haki de visión Cada cinco minutos me lo hice, literal La verdad, la maestría de la Doha la estoy subiendo súper rápida, eh Creo que voy a subir primero la maestría de Doha al 300 Antes que conseguir la llave, creo yo Queda un nivelito, está ahí a nada Andas muy pinche vato Vaya, si mueres pierdes la llave ¡Bestia! Ok, creo que uno más y subo la maestría al 300, eh ¡Fum, fum, fum! ¡Pum! Maestría al 300, no manches ¡Chequen! ¡Ah, este está medio zarra, ¿no? ¿O sí está chido? ¡No sé! ¡Se me hizo bien pedorro! Subió un nivel, eh ¡Subió un nivel! ¡A puro matar a estos güeyes así nomás! Bueno, primer objetivo completó... Bueno, segundo objetivo creo que era completado Falta la espada de Rengoku Y algunos cuantos niveles más Mi siguiente objetivo, ¿qué podría ser? ¿La mejora de Haki y el Haki de Visión? ¿O qué me recomiendan mejorar de segunda, chicos? ¡Sube nivel, Agdaí! ¡Vete a la tercera! ¡La tercera ahí es la primera, güey! ¡Ya luego piensas en otras cosas! ¡Vete! Es que se estaba quejando la gente De que yo me adelanté un chingo Por tener la... La mochi despertada ¡Trae novio, trae novio! Ok, trajo a su novio el brother A ver si apunto una vez Si algo no apunto ¡A la madre! ¡A puro chingazo lo mueves! ¡Qué perra está esa madre, eh! ¡Y me lo paseo, lol! ¿Y me lo puedo poner aquí? Le meto con... ¡A la! ¡Qué perro, Dios! ¡Ese ataque está muy god, eh! ¡Pum! ¡Chingado el jefazo! Me copió la fruta Dijo, soy fan, Agda Te voy a copiar la fruta ¡Ay, no lo agarré! ¡Ninca tú! ¡Vete! ¡Está bien god ese ataque! ¡La neta ya me gustó el ataque ese, eh! Literal, el ataque más god de mochi ¡Ay, güey! ¡Fum! 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 ¡Pum! ¡Pinche güey! ¡Chinga! ¡Tú me desmadrón el cielo! ¡Pinche perro maldito! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Dónde será? ¡Acá era! ¡Vas a seguir farmeando como ne... ¡No manchen, chicos! ¡Conseguí la llave por fin! ¡No manchen! ¡No me cree el güey! ¡No me cree que tengo la llave! ¡Vece una pinche llave de Roblox! ¡Que lo más te hice! ¡Ojo! ¡Conseguí ya obtenido Rengoku! A ver... Katana forjada para demonios ¡Qué feo descripción, eh! ¡Bestia! ¡Eh! ¿Por qué traes Aura? Pero bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar ya Subí a nivel 752 Así que está bien, la verdad Ya tenemos más progreso No sé dónde ahora voy a pedir las misiones, la verdad Debería decir que me indique Y, pues bueno El objetivo de hoy fue Cumplimos todos fácil, eh Diría yo Bueno, menos el de Rengoku, ¿no? Pero... Dohull 300 ¡Listo! Espada de Rengoku ¡Lista! Y unos cuantos nivelitos Mi plan es subir a nivel 800 Pero, bestia Me dio un montón de flojera La neta Estas son hasta 775 ¡No chingues! Pero bueno, chicos Aquí estoy con mi maestro Uwey Y, pues nada Literalmente es como Casi como Kung Fu Panda, eh Kung Fu Panda El color blanco y negro, ¿no? Literal un panda Y es una tortuga Entonces, al final Maestro de la vaca Lola Maestro Uwey Un crack, la neta El maestro Uwey Pero bueno, chicos No hay nada más que decir Que los espero en mi siguiente video Por favor, recomiéndanme Que farmear O sea O que me recomiendan Conseguir para mi próximo video Y, pues nada Ahora sí me despido, chicos Y los espero en mi siguiente video O en mi siguiente directo Ahora sí me despido ¡Adiós! 1, 2, 3 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!